Hablemos de no ver más a tu cirujano plástico, de cómo en tan solo 7 días a New Force Extra con su fórmula extra reafirmante y la molécula ABC10 define el contorno de tu rostro, disminuyendo la apariencia de las arrugas. Hablemos de la cirugía sin bisturí, hablemos de abón.